Hoy en los tutoriales de Candombewebs vamos a ver cómo iniciar el Samsung Galaxy S2 en el modo Recovery. Lo que deberemos hacer es presionar simultáneamente el volumen arriba, el botón de inicio y el de encendido. Los mantenemos presionados durante unos segundos. Vamos a ver que se inicia el dispositivo. Y vemos que, como tengo instalado el CyanogenMod, nos aparece el Clockwork Recovery. Así fue cómo se inicia el Samsung Galaxy S2 en modo Recovery.